Yo quiero trabajar con Sprite porque la verdad refresca, y entonces es así, y no sé qué más decir. ¿Te gustaría trabajar con tu jefe? No, con mi jefe, no me gustaría trabajar en Sprite. ¿Y por qué no le gustaría agregarlo a Facebook? Porque agregar al Facebook a mi jefe, no, mi jefe es muy aburrido, y si ve todas las publicaciones que yo comento de él, me mata y me cuelga. Entonces, ¿por qué ese chico rudo? Y él muy grande, y de pronto golpeé a mi novio, o golpeé a mi mamá, y así. Solo quiero besos, besos para todos.